Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal. Espero que estés pasando una semana maravillosa. Si no te has suscrito, suscríbete, que aquí siempre se pasa bien. Y regálame un like para que te unas al club de los likes sin ver. Y vamos a comenzar. La semana pasada les pregunté si querían un video de cuidado de la piel, de los mejores productos, de los de best, de los best, best, del 2017. Y hoy dije bien 2017, porque yo no sé qué pasó al otro día. Yo decía 2007, 2008. Loca, loca, loca. Y vamos a comenzar sin ningún orden específico, chicas. Yo voy a comenzar con mis productos de la piel. No solamente de la cara. Yo les voy a hablar un poquito también del cuerpo, pero bien, bien poquito. Todos estos productos que yo les voy a presentar aquí, chicas, ustedes todos, todos, todos los conocen. No son productos nuevos, no son productos que salieron en el 2007. Estos son los productos que yo he utilizado que me hacen súper feliz. Y se los quiero presentar a ustedes. Vamos a empezar con mi desmaquillante que todo el mundo sabe qué es. Esto no es un secreto. Aquí vamos. Este desmaquillante es el de It Cosmetics y se llama Bye Bye Makeup. Esto me encanta. Es un bálsamo, chicas. Miren, se ve así. Tiene un olor agradable. Tiene un olor agradable. No es un olor desagradable. Y no es grasoso. Tú te coges un poquito de esto, te lo untas, chun, 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 chun. Te lavas la carita, te saca todo, todo. Pero cuando te digo todo, todo, todo. Si no te cuidas, te saca hasta los pensamientos. Otra cosita. Esto es para desmaquillarme. De otra cosa que utilizo, porque ustedes saben que a mí me gusta Double Cleanser. Y nunca, y siempre va a estar en mi vida. Nunca va a faltar. Es el CeraVe Hydrant Cleanser. Me encanta. Es suavecito. Es parven free. Esto es para piel normal a dry. Yo tengo la zona T un poquito grasosa, pero no me hace mal. Me fascina cómo trabaja. Después de este It Cosmetics, yo creo que esta combinación es una combinación ganadora. Este es un producto de, yo lo compro en, lo compro online, pero también está en Ulta y este es un producto de farmacia. Súper económico. Así que no pueden ir erróneos con este combo. Para lavarme este cuerpito, yo ya me lavé la carita. Ahora para lavarme este cuerpito, lo que utilizo es el Vanilla Coco de Philosophy. Me encanta esta esencia. Esto dura en cantidad, chicas. Esto dura, que dura, que dura, que dura, que esto es increíble. Me encanta el olor. Me encanta cómo deja el cuerpo. Muy bonita la fragancia. Combinado con esto, esto yo creo que yo lo compro, siempre esto está disponible en TJ Maxx. Este lo compro en Marshalls. Siempre está disponible. En todos los olores. En todas las esencias está esto disponible. Y para esfoliarme el cuerpo, también uso de The Body Shop. Este es el Nois Coconut Exfoliated. Y es este que está aquí. Chicas, también los compro en Marshalls. Esto, este esfoliador. Ay, qué rico huele, Dios mío. Miren, chicas. Este esfoliador es de coco. Tiene unos granitos de coco. Es, no es duro, 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 pero tú sientes. No es abrasivo como una lija, pero tú sientes que te está haciendo una buena exfoliación. Así que me encanta esto. Así que tenemos carita y tenemos cuerpito. Ahora, otras partecitas del cuerpo que no tienen que ver con tu piel así, con exfoliarte, es, esto es lo que utilizo yo, el Cleansing Watch. ¿Por qué no me lavo, por qué no me lavo mis partes privadas con eso? Porque esto cambia el pH de la piel. Y esto entonces te pone propenso a más infecciones. Pero si tú utilizas una cosa que te balancee el pH, entonces vas a estar menos propensa a infecciones. Así que este es el que yo uso, siempre lo he utilizado. Me encanta, es para Sensitive Skin. Y es un pH Balance Dermatology and Gynecology Testers. Así que esto es bueno, 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 bueno. Así que yo se los recomiendo. Terminamos con la carita y con el cuerpo y volvemos a la cara. Ustedes saben que a mí me encanta mi Clarasonic. Pero yo no siempre utilizo mi Clarasonic. Cuando yo no uso mi Clarasonic, que la utilizo con este. Estas dos siempre van juntitas, Clarasonic y esta. Cuando yo no uso mi Clarasonic, que me voy a exfoliar, me gusta utilizar esto de Glam Glow. Creo que es un producto excelente. Me fascina. Es bien suavecito. No es abrasivo. No es como este. Este es un poquitito más fuerte. Pero este para la cara es excelente, excelente, excelente. Así que yo este se lo recomiendo. Esto yo también lo he comprado en TJ Maxx y en Marshalls. Ahora, cuando me quiero comenzar ya mi tratamiento de... Porque este es de todos los días. Este es todos los días. Y si chiqui, 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 se baña. Ah, no. Yo no lo voy a inventir. Yo no me baño todos los días. Ustedes lo saben. Esto es, mira, chichichi, me folieo, me hago todo, me lavo mi carita, me quito maquillaje. Y ahora vamos a el tratamiento. Lo bueno de la cosa. Esta cuestióncita yo la descubrí el año pasado. Y yo tengo un montón de sprays de estos. Si yo lo enseño, ustedes se ríen de mí. Pero este es High Riding Milk and Mist. Tiene Hyaluronic Acid Black Oak. Tiene un montón de cosas ahí que yo no sé nombrar, chicas, pero que son muy buenísimas para la piel. Les voy a dejar aquí. Me gusta, me gusta cómo está el mist. Me lo pongo antes de cualquier cosa, chicas. Yo con esto voy. Ahí es mi primero. De segundo lugar, utilizo mi vitamina C, que es de Timeless. Es vitamina, 20% vitamina C, vitamina E, Ferulic Acid. Este es un Seren. Este lo compro en Timeless. Uso un descuento que tiene por ahí Hot and Flashes de 5 dólares. Así que yo voy allí, pongo Hot Flashes 5 bucks o 5 discount. Y yo siempre cojo el descuento con ella. Así que yo no sé si se gana dinero, no se gana dinero. A mí no me importa. Yo sé que yo me economizo 5 dólares porque me lo mandan 18 dólares y gratis el envío. Ahora, esto es por la mañana. Por la mañana sigo yo. Y estoy usando este de Genu. Y este se llama Hyaluronic Acid y este es un Seren y este es un puro. Pero, ojo, estoy utilizando este porque me vino con la maquinita esa que me estoy probando, el tiqui, 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 para las arruguitas. Pero me gusta más el de Timeless. Esta es vitamina E, pero el Hyaluronic Acid de Timeless me gusta más. Es más económico que este. Así que cuando se me acabe este, me mando a comprar el de Timeless porque es mucho más económico. Y ahí por la mañana yo me voy. Ahora, cosa que no puede faltar además en la mañana. En la mañana no puede faltar en mi carita este de Dr. Yard Needles No More. Y esto hemos hablado de ellos. Todos los productos que yo tengo aquí, chicas, yo he hablado con esto. Y esto se llama 3D Volumizing Mask. Y fui donde mi marido a preguntarle cómo yo podía decir esto en español. Y mi marido me dijo, mira nena, yo no sé, yo no sé, yo no sé cómo se dice esto. Que se volumiza, que se, que te da volumen, que se yo. Pero, ustedes saben, me encanta, es supuestamente un mask, pero es una máscara que te vas a dejar. Y yo, el olor todo, chicas, riquísimo. Entonces, cuando te la pones, yo, dice que te la pongas en esta área y luego te la riegues. Chicas, yo me pongo esto y yo siento como la cara me hace. Y se pone todo así como que bien, bien, bien apretadito, bien, bien bonito. Me gusta, me gusta. Y por la mañana, depende cómo me amanezca por la mañana la carita, entonces me pongo mi Virgin Maracula Oil. Este es de Drunk Elephant. Me encantan estos aceites, chicas. Me fascinan, me fascinan. Son un éxito. Se los recomiendo a todo el mundo. Estoy enamorada de los Beauty Oil. No Essential Oil. Beauty Oil. Para que sepan. Después que yo me determino todo ese parafero en la mañana, todo, 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 me voy con mi Fotoplasma de Pericom MD. Y este tiene protector solar. Lo llevo utilizando muchísimos años. Lo usé el año anterior, el anterior, el anterior. No hay nada que le gane a esto. Me gusta cómo está mostrarse. Me gusta cómo está, cómo me protege del sol. Me encanta. Este es un producto nuevo que descubrí en el 2017. Escuchen bien, en el 2017, no en el 2017, Ixi Rivera. 2017 lo descubrí y este también lo descubrí en el 2017. Me encanta. Este también lo descubrí en el 2017. Me fascina. ¿Qué más descubrí en el 2017? Creo que también esto lo descubrí en el 2017. Y por último, vamos a hablar de Retinol. Y para mí, para Retinol, tengo que decirle que el que me gusta es el de Sunday Riley, el Luna. Ustedes lo han escuchado aquí 20 millones de veces en el canal. Es excelente. Siento que me ha cambiado. Yo estoy tan boya, chica. Antes de terminar de decirle, ¿por qué es que tengo un frío? Que es horrible. Y no me gusta poner. Alguien me dijo, Ixi, no es la calefacción. Es el heater. Porque nosotros no tenemos calefacción. Es verdad, puede ser. Yo no sé. Pero como yo soy tan vieja, digo calefacción. Este es el Luna Oil de Sunday Riley. Me fascina. Esto es para por la noche solamente. Tiene un color azul. Voy a enseñar, chicas. Tiene un colorcito así, azul. Es en goterita. Huele bien. Tengo otro de Good Jeans que me encanta. Me fascina. Pero no lo tengo abierto. Cuando termino una cosa, abro la otra. Yo no abro todos mis productos a la misma vez. Porque los productos tienen fechas de expiración. Y no quiero que se me gasten todos a la misma vez. Quiero hacerlo poquito a poquito. ¿Qué más tenemos, chicas? Yo creo que eso ha sido todo por hoy. Ah, alguien siempre me pregunta, Ixi, ¿qué labial tienes? Ixi tiene Elf. Y se llama Rose. Me encanta. Dura bien, queda bien. Maravilloso. Bueno, chicas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren saber otras cositas que me han gustado más del año. Ya hicimos un poco de maquillaje. Ya hicimos mis productos que sí me gustaron. Me encantaron. Que voy a seguir utilizando. Los descubrí en este año. Otros que los tengo de hace de mucho tiempo. Pero que sí me gustan muchísimo. Si quieres una categoría de las cosas, de los tools o aparatos que utilizo para la cara. Yo tengo un videíto. Pero si quieres saber los más, los más, los más que me gustan. Y los más efectivos. Por favor, déjame en los comentarios. Yo espero que tengas una linda semana. Recuerda que tienes un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos. No me falles. Y recuerda, como siempre te digo, que la belleza se lleva adentro. Chao.